Buenas tardes amigos del país, sean bienvenidos a Villala Noticias. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones, lo más destacado hasta este momento en cuanto a información. El Consejo de la Magistratura analiza crear juzgados especializados en temas de violencia. Miren, hay una dirección nacional de lucha contra la violencia. Hemos estado coordinando en lo que nos corresponde, por ejemplo, hemos nosotros instruido a nuestras unidades de transparencia, las unidades de control, que en el tratamiento, en el juzgamiento, en el procesamiento, en la investigación, se dé alta prioridad, alta celeridad. Por ejemplo, es una de las temáticas. Y luego, hemos acordado también que tenemos que reestructurar la organización, por ejemplo, de los juzgados. En este momento tenemos como 18 juzgados en Bolivia que son mixtos de corrupción y de violencia. Miren, y la estadística nos refleja que más o menos al año se ha estado atendiendo, entre materia de corrupción y violencia, como 40 mil casos al año. El 3% representa a materia de corrupción y casi el 94% es violencia. En ese sentido, nosotros mismos estamos reorientando, reconceptualizando la política de gestión. Porque debería haber juzgados especializados, sin duda, para enfrentar este flagelo.